Según algunos entendidos, el licor de hierbas que se produce en esta ciudad es una fuente medicinal más. Ahora que he conseguido dejar el cuerpo limpio y puro, ya estoy listo para volver a contaminarlo. Seguidme, que nos vamos a dar a la bebida. Checa, eso sí. ¿Le suena la botella? Se trata del licor checo más famoso que existe. El Beckerovka. Fue creado a finales del siglo XVIII y debe su nombre a Joseph Becker, un farmacéutico de Carlo Vivari que empezó a comercializarlo en forma de gotas. Claro que tuvo que llegar su hijo Jan Becker para ver el negocio en el asunto y empezar a embotellarlo. Hoy en día esta bebida es una de las mayores atracciones de la ciudad. A ella le han dedicado ni más ni menos que un museo. Un museo del licor. ¡Qué vergüenza! Así que cuando uno lo que quiere es pillarse una cogorza, lo que tiene que decir en casa nada más es, cariño, me voy a culturizar un momentito el museo. La de matrimonio es que habrá tenido que salvar este edificio al año. ¡Madre mía, madre! Si no quiere salir haciendo heces, le aconsejamos que se modere en la sala de degustación. Bueno, pues vamos a probar ese licorcito. Venga, a ver ese licorcito. ¡Se es bueno! No está mal, ¿eh? El licorcito. Tiene 38 grados de alcohol. Se sirve en chupitos muy frío. Entre 5 y 10 grados bajo cero. Y por lo visto se dice por ahí que tiene propiedades afrodisíacas. Estoy por tomarme.